Música Soy Mario Rodríguez Heredia, tengo 22 años, soy originario de San José del Cabo, es un lugar precioso, la naturaleza es increíble, el mar se junta con el desierto y es un gran lugar para crecer, aunque se vuelve muy complicado desenvolverse intelectualmente, desarrollarse de manera integral. Yo recuerdo que cuando fui a la secundaria fue una secundaria pública y las instalaciones eran muy malas, teníamos que estar amontonados como cuatro alumnos en una sola computadora. Mi nombre es Shadana Ortega Hernández, tengo 23 años, crecí en la ciudad de Sitacuara, Michoacán, el cual es un lugar muy bello en tanto la gente. Creo que tuve la oportunidad de tener mucho crecimiento personal. Yo tuve una formación bastante enriquecedora de valores, que me han vuelto una persona bastante íntegra y a veces creo que esa conciencia moral que me han generado a lo largo de mi vida me ha hecho llegar hasta donde estoy. Lo cierto es que crecer en provincia es muy difícil para algunas personas porque nos encontramos lejos de los grandes recursos de las ciudades, los grandes museos, las campañas de lectura, las grandes universidades. Cuando descubrí el ITAM, cuando descubrí la Ciudad de México, cuando vine por primera vez y vi sus pasillos, vi la biblioteca, yo estaba asombrado. Me enamoré por completo y sabía que quería estar aquí. Sin embargo, para un chico provinciano con escasos recursos, se vuelve como totalmente un sueño. Cuando me dieron la beca académica por primera vez fue increíble. Después de eso, me dieron la beca de Bristain y fue todavía mejor. Fue increíble pensar que podía venir a la universidad y que había personas interesadas en que yo vine a el ITAM, personas comprometidas con México y que a través de su generosidad aportaban a esta beca, la beca de Bristain, y me permitían a mí y a otras personas de provincia dedicarse al 100% al estudio. De primera instancia no sabía lo que implicaba estar en el ITAM, simplemente buscaba una oportunidad. Y después me entero de la beca Javier Bristain, que para mí fue como un alivio. Fue como un regalo divino. Efectivamente, la educación es la herramienta principal con la que tú puedes crecer y desarrollarte. Entonces estoy totalmente convencida en lo que implica tener la beca Javier Bristain. Con la oportunidad que tuve, con los conocimientos que ya tengo, sí me veo a futuro desarrollando. Incluso si el ITAM me da la oportunidad, me gustaría venir a impartir alguna clase. Y mi proyección es ser una mejor ciudadana, estar comprometida con el medio ambiente. Lo que quiero hacer es regresar a la sociedad, involucrarme con proyectos sociales, con todas estas cosas que aquejan a México. Creo que con la educación que se nos ha dado en el ITAM y además con la educación que vamos a obtener después, podemos hacer un cambio importante. Creo que la beca Javier Bristain va completamente conmigo, con lo que pienso que es gracias a la educación. Sí creo que puede existir un México más justo y más próspero. Mi abuela tuvo que trabajar a partir de los nueve años para sacar a su familia. Trabajaba en el campo recogiendo tomates y demás, junto con todos sus hermanos. Y es algo común en mi familia. Mi mamá pudo avanzar un poquito más, terminó la secundaria y luego hizo una carrera técnica. Es decir, yo soy la primera generación de personas de mi familia que llegan a la universidad y no tienen ni idea de lo que significa para mi familia y para mí hacer esto. Cuando me dieron la beca cambió toda mi perspectiva, todo lo que tenía que hacer. No los conozco a todos de manera personal, pero sé que existen. Me generan una gran satisfacción saber que existen personas como ustedes que creen en la educación, que creen que estudiantes brillantes, sin importar sus condiciones económicas, pueden sobresalir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!